Música Contra a la derecha para el futbolista Berrío, va Berrío, quedó con el arquero, tiró el... Gol de Nacional de Medellín Berrío por la derecha, encaró, escapó, sacó el remate cruzado Y marcó el gol que vino buscando desde el comienzo del partido el equipo colombiano 34 minutos, Berrío, Nacional de Medellín 1, River 0